Por muy insólito que parezca, un hombre vietnamita vivió 18 años con una tijera que los médicos se olvidaron en su estómago y de cuya presencia nadie se había dado cuenta hasta el mes pasado cuando sufrió un accidente de tráfico y le hicieron una radiografía. La intervención quirúrgica para retirarle el instrumento médico de 15 centímetros de largo se realizó en un hospital en el norte de vietnam y duró unas tres horas según confirmaron las agencias fiafp las tijeras se encontraban oxidadas en la parte izquierda del estómago según el vocero del ministerio de salud el hombre vivió casi dos décadas una vida normal consumiendo y bebiendo sin problemas la alemana de 65 años embarazada de cuatrillizos finalmente dio a luz y los bebés aunque nacieron prematuros tienen muchas posibilidades de sobrevivir informaron los médicos de su país la mujer que tiene 13 hijos 7 nietos y está a punto de jubilarse se sometió durante el último año y medio a varios tratamientos de enseminación artificial después de que la menor de sus hijas de 9 años le expresara el deseo de tener un hermanito a negret raunin es profesora de inglés y ruso y tras la cesárea en un hospital de berlín se convirtió en la madre de cuatrillizos con más edad del mundo los bebés tres varones y una nena pesaron entre 960 y 655 gramos y midieron entre 32.5 y 30 centímetros y como es habitual en partos prematuros deben permanecer en incubadoras un hombre de 380 libras fue arrestado en florida después de que se descubriera que escondía drogas en su ombligo martín esquili de 41 años y residente de san petersburgo cuyo el sábado cuando apareció en un mcdonald's de clíder waters con una jeringa llena de droga los agentes lo arrestaron en la escena y fue acusado de posesión de metanfetamina después le preguntaron si tenía más drogas con la advertencia de que se le presentarían más cargos en su contra si se le encontraban sustancias ilícitas en prisión esquili dijo que no pero en una inspección posterior en la prisión se le encontró una bolsita de metanfetamina en lo más profundo de su ombligo